Hola amigos, ¿cómo están? Yo la verdad extrañándolos como no tienen idea el hecho de estar en la misma ciudad y no poder ir a ver a América me causó mucho conflicto y mucho... ¿cómo les puedo decir? Sin embargo aquí estoy de nuevo voy al juego América Pumas les mando un beso un abrazo, les voy a contar cómo cómo fue el día de hoy cómo se vivió el juego para mucha gente es clásico para otros no, sin embargo aquí voy a estar apoyando a la América como toda mi vida aunque no venga a la cancha no voy a dejar de ser americanista traigo la de Iván Zamorano les mando un abrazo muy fuerte gracias por estar en mi canal gracias por estar al pendiente de mis videos, les mando muchos saludos a toda la gente que me marcó, me escribió fue muchísima gente que me mandaba mensajes me dijo anda ¿qué te pasa? pero bueno ¿les cuento cómo fue? América Puma ¡Adiós! después de esperar más de 100 días hoy llego a la Azteca al lugar que me encanta a mi lugar favorito esperé más de 100 días para esto vamos a america no mames ni un minuto no mames ni un minuto no mames no mames no mames no mames ni un minuto ni un minuto a remontar a remontar este es de este es de este es de vestidor ¡vamos cremas! así es como se vive un juego América Pumas en el Azteca desde la Norte abajo la monumental está el Disturbi arriba el ritual de acá la banda de choque escuchen estoy con un hermanito super crema tiene su página por favor síganla es Polina América en Instagram aquí estamos super americanista por favor vayan a su página visitenla y denle like por Polina América Ciudad asperabati el AXO güey ninguno No se da a mi chate, no se da a mi chate. Vamos a verlo, no se da a mi chate. Vamos a dar lo que, como sea, de toda la vida, toda la vida. Vamos a perderlo, pero nunca va a perderlo. Y aquí estamos, wey, por mí pueden perder en todas las preguntas. ¡Es muy gracioso! Pero yo estoy feliz, ¡es muy gracioso! Por el América, hoy, mañana y siempre. Vamos a evitar un gol. Esto es lo que más extrañaba. Venía a la cancha, está con los amigos, alentando, cantando, sí, platicando, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Me decían en Twitter, oye, pero por qué no vas a la verdad en América? Lo llevo en el corazón. No es necesario que se traiga una cordillera, que se traiga el mejor jersey, que se sacan... ¡Viva la central! ¡ added toos y vengan rellenos. ¡Es una siellä! ¡No, no ¡no! ¡No dejamos las indicaciones! ¡Ya! 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 ¡Tú imaginele al corazón! ¡Mira! ¡Gira eso! ¡Gracias! 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 Quiero platicarles un poquito de la América Pumas para toda la gente que ha estado viniendo, siguiéndome el último partido como siempre lo hemos ganado en la era de Miguel Herrera no hemos perdido ni uno solo o faltábamos o ganamos el último partido en la liguilla solamente y Mateo Suribe dio un partidazo de todos esos ahorita en América está jugando con un jugador menos porque les cruzaron está un poco lejos porque no alcancé a verlo y lo que les puedo decir es que el partido está bueno jugados por las bandas le doy gracias a toda la gente que me siguió les quiero comentar el hecho de por qué no había venido a grabar por cuestiones de trabajo de negocio sin embargo a la América se le quiere, se le ama pero nunca se le abandona les mando un beso, un abrazo cuídense mucho y sobre todo sonrían y venimos a ver a América esta es el ambiente de como se vive en América Puma para muchos es un clásico para otros no sin embargo aquí estamos presentes adiós y 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